El esclarecimiento de los atentados sin autor conocido de ETA es una de las principales reivindicaciones de los colectivos de víctimas y también de UPyD, un partido político que en los últimos tiempos, en los últimos años, ha planteado esta cuestión en varias ocasiones en sede parlamentaria, sin haber recibido, en fin, el apoyo de prácticamente ningún grupo. Desde luego, no el apoyo del grupo de los nacionalistas vascos, sino más bien todo lo contrario. Siempre decían que este asunto, en fin, era un asunto menor y que el Gobierno prácticamente no podía hacer nada para ayudar a esclarecer los atentados cometidos por ETA que están pendientes de resolución. Se nos decía que no presentáramos este tipo de iniciativas, se nos decía que buscábamos la confrontación. En fin, nosotros hemos planteado este asunto en varias ocasiones en este Parlamento. Ustedes ahora plantean este informe y se comprometen a realizar esos trabajos que ustedes han planteado y han dicho ante la opinión pública. En la pregunta que le planteo hablo de más de 300 atentados cometidos por ETA sin resolver. Más de 300, no 300, pero hay algún estudio interesante que alguna asociación de víctimas se ha realizado en los últimos tiempos. Un gran trabajo han realizado en esta cuestión. Este Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco durante largos años se ha caracterizado por la inacción, sí, señor Lendakari, inacción absoluta en relación a la necesidad de esclarecer los atentados cometidos por ETA pendientes de resolución. Un tercio de los atentados cometidos por ETA están pendientes de resolverse, nada más y nada menos que un tercio. Y el Partido Nacionalista Vasco en el pasado y en relación a esta cuestión no ha hecho absolutamente nada, a pesar de que este grupo ha tratado y ha traído el asunto aquí. Siempre se nos decía que no había nada que hacer o que lo que se estaba haciendo ya era suficiente. No se le ocurre a usted ninguna medida concreta para aclarar estos crímenes. Por ejemplo, exigir a los presos de ETA el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario, romper con la banda, pedir perdón, cumplir con la responsabilidad civil y, el más importante para este asunto, colaborar con la justicia. Es decir, exigir a los presos de ETA, cosa que el Gobierno de España y el Gobierno vasco no hacen, exigir el cumplimiento de este requisito, que colaboren con la justicia para acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario. De esa forma se les obligaría a colaborar con la justicia y esa sería una medida interesante y fundamental para poder esclarecer esos crímenes. ¿Usted defendería esta medida? ¿Que se les exija a los presos de ETA la colaboración con la justicia para acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario? Nosotros sí. Lo hemos defendido aquí y nos hemos quedado solos hace una semana, solos. Gracias. Gracias.